El ordenador no tiene por qué ser necesariamente un pepino, a menos que seáis gamers y tal, que no, no, supongo que no es el caso, porque no necesitáis los gamers, demasiados conocimientos para descargar y para estas cosas, la gente que me está viendo supongo que no, que no tira de ordenatas de 2.000 o 3.000 pavos para jugar, yo tengo un PC, un Copac HP, de 4 GB de RAM suficiente, suficiente 4 GB a 2,5 MHz, el procesador es de doble núcleo, solo tiene ya 10 añitos, pero bueno, tira, ¿no? Haciendo sus limpiezas a diario y tal, pues, limpiezas de registro y todas estas cosas, que bueno, si no sabéis lo que es, ya miramos, a ver, pues el ordenador tira bien, ¿no? Y para grabar y todo esto, pues nos va a ser suficiente, ya tenemos el micro, ya tenemos los cascos, la PC, la PC, el computador, ¿vale? Pues encontré aquí un vídeo muy majo, que os voy a dejar, aquí un tipo muy majo que nos ha dejado un vídeo de cómo va la Audacity, lo básico, ¿eh? Pero vale, sois peña lista, ¿eh? Y no os va a costar una mierda grabar esto, ¿no? Estáis hasta la picha ya de usar el móvil, de descargar, de taquear por ahí, de hacer mil historias chungas, ¿vale? Bien, entonces, vale, os dejo el vídeo, ¿vale? Para que veáis así un poco cómo va, trastáis por ahí, cargáis la pista, ¿vale? Y hoy mismo, hoy mismo vais a grabar vuestro primer tema, ¿vale? Con sonido guapo, micrófono, cascos, el Audacity, un instrumental descargado, una letra guapa escrita, a partir de ahí, todo a repetir, 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 practicar, ¿eh? Afinar guay ahí, la movida, ¿vale? Y a definir el estilo, definir el estilo, estilo, style, yo, yo, ¿vale? Puede ser muy bueno, ¿vale? Porque no... Bien, mirad, os voy a dejar una página de descarga en el enlace, ¿vale? Abajo, hay muchas, muy fáciles de usar simplemente copiando, copiar y pegar la dirección, ¿vale? De lo que queramos descargar en el cuadro donde nos dice copiar y pegar, ¿eh? Vale, yo uso una que se llama Convertidor YouTube MP3, os dejo ahí abajo en el enlace, ¿vale? Lo veis ahí, MP3 YouTube. Vale, la página es esta. Entonces, es tan sencillo como clicar, para los que no sepáis, en la... Vamos a cualquier vídeo de YouTube, ¿eh? Vamos a un vídeo de YouTube. Bien, ponemos Instrumental de Rap. Bien, Instrumental de Rap. Es muy básico, ¿vale? Cuando tú no eres un poco, pues, buscas más específicamente lo que quieres, ¿no? Rap agresivo, rap happy, rap, trap, rap triste, rap alegre, rap, pues, buscamos no cualquiera. La mejor rap, pero va a ser... Bien, entonces, aquí nos aparece... Aquí nos aparece esto. Pues bien, en la barra de arriba del buscador, lo que hacemos es clicar con el botón derecho, con el botón izquierdo, pero del ratón, ¿vale? Al principio de la descripción, o sea, al principio de la dirección, y arrastramos, arrastramos antes del candadito, hasta donde pone YouTube, ¿vale? Soltamos, y nos queda en azul, normalmente, ¿vale? Es en azul, nos queda en azul. Eso quiere decir que está seleccionado, ¿vale? Pues ahora, con el puntero encima de lo azul, pinchamos con el derecho. Nos sale un desplegable que nos dice, aquí, en la cuarta opción, una, dos, tres, cuatro, quita opción, copiar, ¿vale? Pues con el izquierdo le damos clic, copiamos, ¿vale? Y ahora volvemos a la pestaña donde tenemos el convertidor. Bien, en esta pestaña, como os dije antes, es simplemente pegar a esta dirección que hemos copiado, ¿vale? Le damos aquí en donde pone pegar, hacemos un clic derecho, vemos otro desplegable, nos pone pegar, usamos la opción de pegar, le damos la orden con el izquierdo, por ordenar siempre, ordenamos con el clic izquierdo, pegamos, ¿bien? Ahí nos aparece esa dirección que hemos pegado y le damos, a continuación, ahí donde pone descargar, se ve bien claro, descargar, descargar, ¿vale? Pues otra vez, acción, ¡action! Comentada en crisis, ¡action! Descargar, ¿vale? Normalmente al descargar estas mierdas, nos saltan ventanas emergentes o nos saltan directamente pestañas automáticamente. Lo que tenemos que hacer es cerrarla rápidamente, vamos rápidamente a la pestañita de arriba, ¿eh? Y la cerramos, ¡cá! ¡Fuera! ¡No queremos mierda! No nos interesa, pues hay bloqueadores, hay muchas cosas, ¿no? En este caso no nos interesan esas mierdas, o sea, cerramos, solo te llaman de mierda la ordenata, no nos interesa. Bien, pues ya tenemos aquí cargada en el convertidor YouTube, pues aquí donde nos dice descargar el archivo, le damos a descargar el archivo, ¿eh? Y ya nos va descargando el archivo, ¿no? Bien, nos dice, queda un minuto, queda, depende del ordenata que tengamos, Pues ya nos dice lo rápido que nos va a descargar. ¿Que nos mola la base? Pues descargamos esta. ¿No nos mola? Pues buscamos otra. Mira que nos mole, tío. Esta está, esta es lentita, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Pues con esta base ya, una vez que la tenemos, nos la cargamos. Pues tendremos que tener algo escrito, ¿eh? Yo normalmente cuando escribo, busco una base que me inspire. Lo que me inspira esa base, pues, puede ser cualquier cosa. Puedo escribir de evidencia personal, normalmente. Cada uno pues tiene la suya. Y cuenta su verdad, ¿no? ¿Vale? Yo escribo lo que me llena y... Y bueno, pues si habéis escuchado algo por ahí, pues ya veis que esto es todo bastante monotemático. Bastante hardcore. Bastante explícito. Pero, bueno, pues es lo que hago, ¿no? El caso es ocupar el tiempo en algo creativo, en algo productivo, ¿no? Que es lo que nos gusta y es en lo que estamos. ¿Vale? Vamos a ver.